Mi nombre es Gerardo Maya, yo trabajo en Symantec de México y trabajo como ingeniero de ventas asociado al sector gobierno. La amenaza más grande para una empresa es tomar la seguridad con poca seriedad, es decir, el proceso de seguridad es un proceso que es bastante amplio, abarca muchas situaciones, desde una planeación correcta hasta implementar los planes de acuerdo a los presupuestos que se están dando, incluyendo con el tema de entrenamiento a los usuarios. Entonces, me parece que cuando una empresa no toma con seriedad el tema de la seguridad informática, está corriendo un riesgo bastante alto y que puede resultar complicado. Creo que hemos visto que tiene que ser una combinación de ambas. Yo agregaría a esto el entrenar a los usuarios de manera constante. Platicamos en el panel cómo muchos de los temas de seguridad nos llevaban hacia qué tan educado estaba el usuario para utilizar las herramientas, utilizar la información y cómo administrarla y cómo procesarla con sus sistemas. Me parece que es una tecnología que está muy de moda hoy entre la gente joven. A veces a algunas personas de mi edad nos cuesta un poco de trabajo entender este tipo de tecnología porque es algo que no manejamos. Sin embargo, es tecnología que utilizan muchas personas de las propias empresas. Considero que si utilizáramos este tipo de medios para publicidad, para educación, podríamos sacar algunos valores muy importantes y siempre y cuando advirtamos a los usuarios de los riesgos que pueden tener al utilizar y al manejar información en este tipo de herramientas. Clasificar los datos es el punto más importante. Una buena clasificación te lleva a identificar dónde debes de poner los controles de seguridad adecuados y cuánto podrían costar en determinado momento.